Bienvenidos a la segunda temporada de Walking Dead En el capitulo pasado estabamos con nuestro grupo de perdido Y encontramos a otro grupo Y no adivinan a quien encontramos en ese grupo A Kenny ¿Recuerdan a Kenny? Obviamente recuerdan a Kenny ¿Quién no recuerda a Kenny? Esta un poco mas barbón pero sigue siendo Kenny Y wow 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 Estoy feliz Encontramos a Kenny ¡Yay! ¡Yay! Me siento mas seguro con Kenny al lado Es como Encontramos esto en la caza No podemos resistir de hacer un excepción ¿Qué es divertido? Oh nada Walter Walter es una roba inteligente ¿Tú? ¿Crees un cano también? ¿Vale? ¿No? ¿Por qué no los dos nos sentis? ¡Suscríbete a mi casa! Por favor, se mueren a casa Puedes dejar tu cosas por ahí ¡Nos vemos! Sí, me mantengo a mi arma Gracias Tú eres nuestro invitado aquí No hay no necesidad de worry De hecho no se si confiar en este grupo porque se acuerdan que Carver dijo que tuviera cuidado Y ahora que tenemos a Kenny No se si sinceramente debamos confiar en el nuevo grupo Todo esta muy confuso, muy confuso En el que no confio es en el doctor Me dio como mala sensación cuando lo conocí ¿Se acuerdan? Estoy feliz, encontramos a Kenny Cuentame Kenny, que tal tu vida? Oh, pero Kenny no sabe que Lee murió Lee me salvó Estaba con Krista y Omid Estaba con Krista y Omid Omid, Omid Bueno... Krista y yo estuvimos juntos por un tiempo Pero estos chicos nos acompañaron Ella está desapareciendo Parece que no ha sido fácil para ti No me siento, Darlene Quiero que te encontré más tarde No me siento ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Oh, maldita Todo el tiempo, después de Savannah ¿Cómo te salió de ahí? Krista se quedó en un maldito Llegué una mano y luego se quedó más maldito Por un minuto ahí, no se quedó muy bien para el viejo Kenny Llegué la historia, me gané 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 ¿De qué? Me gané Me gané Me gané ¿De qué? ¡Más que te acerigas! ¡Cálico más! Ini es la niña, Sarita ¿Dónde está? ¿No es tan bonito? No hay conocimiento, Clementine ¿De dónde está Mati? ¿Algún allí está por aquí? Fácil, sí Bueno, empecé a comer. Carlos, ¿verdad? ¿Me interesa si cojo a tu hija por una misión secreta? No. Queremos hacer algo para ayudar? Puedo usar una mano fuera. Tengo muchas ofertas para traer antes de que la estorba se caiga. Claro. Clem, ¿por qué no ayudas a Walt con el comercio? Ok. Me imagino que Carver va a ser como el gobernador de este juego, ¿no? Sí, gracias. Excelente. ¿Quieres ayudarme a preparar un poco de cena? No, gracias. Entonces, ¿cómo sabes a Kenny? Él y Sarita han sido una gran ayuda. Matthew y yo casi no sabíamos que estuviera aquí la primera vez. Larga. Como para hacer una temporada de un juego. Es una larga historia. ¿Quién es Matthew? Me han desarrollado bastante bien. Ahora realmente suena como uno de mis estudiantes. Y tú suena como un profesor. Yo tomo eso como un complemento, gracias. Casi terminado. ¿Puedes hacerme la honor de probar el primer curso, señora? ¿Qué es esto? La sorpresa de Walter. Una salada de salada autónoma con una ruta de pecho. Es pecho y huevos. Es todo lo que tenemos. Huh. Una residencia. De todas formas, lo tomo de aquí. ¿Estás locada? Esta parte fue rara del juego. Inspecciona la posada. Ok. Vamos a revisar a ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Las Tron. Eh. A ver. Y si pongo música. A ver qué pasa. Vamos a ir donde esta Krista Digo, eh, Sara Ok, la chica se llama Sara Y la grande se llama Sarita ¿En serio? Cuando yo conocí a él, bueno, él es tan diferente ahora ¿Has dicho algo sobre el antes? No, no hablaré sobre el antes de que yo conocí Oh Todo lo que necesita un poco de coxamiento estos días Perfecto, ahora solo necesitamos el topper Siempre tuvimos un angel encima de nuestro árbol Mi familia no celebró el Navidad, pero todavía amo las decoraciones Que triste A ver Eh, ¿Qué quieren que haga? Encuentra un adorno de árbol Ah, ok, ya vi que subir por la escalera, ya me di cuenta Estuve como idiota dando vueltas ¿Por qué nos seguirían así? No podemos ser seguros Ha sido una semana, hombre Tenemos que irnos fuera de las bosques No podemos ser seguros Ellos podrían estar atrapándonos ¿Atrapándonos? ¿Quién crees que son? ¿Ninjas? Son ninjas Luke dijo que viste a algunas personas en el valle ¿Los? ¿Los? ¿Y luces? ¿Los? Yo vi luces ¿Cuál es la manera que van? ¿Los? 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 Kenny is the loud man with the beard? Yeah That's him Look I don't care what that man said We stand here tonight Just talk to the rest of them They trust you See what you can find out I'm gonna go find Luke Honey I don't feel so good Beck what's wrong? I just need something to drink You got it I'll be right back Creo que esa fue una excusa para dejarme hablando con ella De hecho Buen punto I know it's gonna be hard But at the same time I already feel a little less lonely Because I know that no matter what happens I'll get to meet someone new She's kicking You want to listen? That food smells good Huh Gross I guess it is isn't it Si Que pasa Y de quien es entonces Si no es de el De quien es Ojos que no ven Por la razón que no siente Oh Oh Encontré un adorno Ok Un ángel Ahora hay que ponerlo en la punta del árbol Pero como lo pongo Ah ok Yipi Todo bien entonces Yo también no sé ustedes Pero a mi me encanta la navidad Con zombis afuera Típico Y va a llegar Santa Claus zombi Oh Espera a conocer a Matthew Es el verdadero personaje ¿Dónde está Matthew? ¿Dónde está Matthew? Oh Oh Él le gusta ir A long walk Él y Walter No somos de la punta de aquí ¿Qué? Matthew es el que matamos Clem Quiero preguntarte ¿Mathieu es el que matamos? No lo conocía antes Y bueno Estoy curioso Te parece diferente De que me recordé ¿De qué manera? No estoy seguro La barba Ok, me estoy empezando a preguntar si Matthew, del que tanto hablan, es el tipo al que matamos en el puente O sea, el que Nick mató en realidad Wow Ok Ok, ¿con qué parte del grupo me siento? Están dos divididos Yo también Oh, yo sabía que tenía que decidir con quién sentarme Ay, ¿con quién me siento? Ok, ¿me siento con Luke o me siento con Kenny? Eso ustedes lo van a decidir en el siguiente capítulo de Walking Dead Déganme en los comentarios con qué me siento Me han dicho que las decisiones que uno toma en este juego en la segunda temporada son mucho más importantes O sea, si yo tomo una, aunque sea una pequeña decisión mala, puede cambiar toda la historia del juego Así que este tipo de cosas son importantes Díganme, ¿con qué me siento? ¿Con Luke, al tipo al que acabamos de conocer hace un par de capítulos? ¿O con Kenny, al tipo al que conocemos hace un montón de tiempo? No sé, díganme ustedes, ¿ok? Denle me gusta si quieren que siga jugando de Walking Dead No olviden suscribirse a su video todos los días Y nada, los quiero mucho, cuídense Bye, bye Ahora sí Casi, casi, casi Bueno, bailo mejor Oh, sí, te gusta esta posición Oh, sí, te encantan los sets Toma patada Las negras Adiós La lue La la La